Hola, bienvenidos. Nos encontramos en una nueva edición del programa de entrevistas Bitácora Social, donde en esta segunda temporada lo que estamos haciendo es conocer a quienes aspiran a ocupar los sillones de las alcaldías de las diferentes comunas de la región del Maule. En esta ocasión tenemos una invitada muy interesante que les quiero presentar a continuación. Fue alcaldesa de Maule representando a la democracia cristiana hasta 2008. Desde entonces se ha desempeñado en diversas áreas del sector privado hasta regresar a la arena política nuevamente por el sello municipal maulino, esta vez por el Partido Regionalista Independiente. Bueno, como ya vieron la candidata invitada en esta ocasión es Fresia Faúndez y quería partir preguntándote, Fresia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Sabemos que llevas hartos años dedicada también o muy cercana al mundo de la política. ¿Qué fue lo que te motivó para partir en esto y cómo fueron los inicios en el mundo de esta área tan interesante como es la política? Uy, larga la historia en realidad. Mira, yo partí de retorno a la democracia, siendo súper joven junto a mi marido. La historia es junto a mi esposo, porque él fue alcalde de Maule, de regreso a la democracia, él fue el alcalde más joven del país. A los 27 años ya era alcalde. Entonces la historia y yo creo que ahí los acontecimientos, porque Dios habla a través de los acontecimientos, mi marido fallece, en el ejercicio de su cargo el año 98, en un accidente en Perú. Y bueno, yo sentí, y que la gente también me lo hizo sentir, de que había una tarea inconclusa y que yo tenía que terminar, o que yo tenía que continuar, porque nos enamoramos de este tema del servicio, de la política, de que era un instrumento para poder ayudar a la comunidad. Y aquí estoy, yo creo que eso fue el punto o el acontecimiento que marcó el que yo entrara yo en primer plano, digo yo, yo en primera persona a la política, la muerte de él. Fresia, ¿y cómo es esto del cambio de la militancia? Desde estar en la democracia cristiana como militante y luego pasarse de este caso, estás inscrita a nombre del PRI, ¿cómo vives este cambio de tienda política? Bueno, yo lo vivo primero que nada cómoda, me siento muy cómoda donde estoy. Creo que el PRI nace, yo creo que, de muchos exdemócratas cristianos, formado primero por Adolfo Saldívar, que fue senador y presidente por mucho tiempo de la democracia cristiana, en donde él se expulsa y empieza a constituir el partido, el PRI. En esa época yo ya estaba sin militancia, yo renuncié a la democracia cristiana hace ocho años, por razones que te contaré más adelante, espero. Y desde ahí, junto a Adolfo Saldívar, que concurre a mi casa, siendo presidente del Senado, y yo acojo inmediatamente las razones para poder formar un nuevo partido, el PRI en la región, en donde Maule se inscribió con mucha gente, de hecho, para inscribir en ese momento el partido en la región, se necesitaban 7.000 firmas y Maule contribuyó con 3.000, con 3.000 firmas para contribuir para este nuevo partido, que es un partido de centro, es un partido humanista, cristiano, pero de centro-derecha, que es la diferencia, porque la democracia cristiana también, pero es de centro-izquierda. Entonces yo me siento muy cómoda, primero, porque creo en los principios cristianos, en algunos valores, que no transo, y por eso estoy tranquila. Para no descalificar el norte de la democracia cristiana. Y dicho en resumidas palabras, porque ya va a haber oportunidad de conversar un poquito más sobre eso, quería preguntarle por el sector norte, le denominan así a un área importante de Maule, que también surge un poquito por el crecimiento explosivo de la ciudad de Talca, digo explosivo en términos habitacionales, hay muchos barrios nuevos construidos ahí, y al parecer estos vecinos se sienten un poco solos, o un poco, como son parte de un barrio nuevo, sienten que a lo mejor el desarrollo y la propia administración no ha alcanzado a tocarlos a ellos. ¿Qué hay para esta gente que pregunta? A nosotros preguntan un montón, de hecho el canal de televisión se ve perfectamente allá. ¿Qué le decimos a estos vecinos? Mira, más que decirle, o antes de decirle, creo que hay que decir algunas cosas, o sea, que estamos de verdad conscientes, yo creo que todas las autoridades, no solo locales, de que aquí ha habido una explosión demográfica, poblacional, en ese sector, que son alrededor de 200 hectáreas, entre el límite Talca-Maule, en donde hay alrededor de 30.000 personas, ¿ya? En donde se fueron a vivir, muchos en algún minuto creyendo que era Talca, en la prolongación de Talca, pero entran a la comuna de Maule y solo por el hecho de estar en la comuna de Maule cambia radicalmente algunas situaciones para la comunidad que vive ahí, porque no se advierte, como yo digo, en forma de planificar el territorio, con algunos servicios que a esa comunidad le necesitan. De hecho, ahí necesitamos, no sé, un cuartel, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios de educación, bomberos, jardines. Yo creo que hay una serie de situaciones en las cuales, cuando la gente vive, o sea, en esa magnitud de población, o sea, yo te digo, estoy hablando de una cantidad impresionante. Yo el otro día estuve con el director regional del INE, en donde él decía, que yo esto no es para mí, no es una explosión, esto es una bomba atómica para la comuna. Y es uno de los principales problemas. Maule tiene muchas dificultades. Pero esto, que ya tiene que ver hoy, yo creo que la autoridad debería haber, primero partiendo con la posición de que al margen, quien tenga la culpa de este mal censo o no, yo creo que esta es una realidad. Y ante esa situación, las autoridades todas, yo creo que desde la región, intendente, gobernadores, servicio, alcalde, haberse preocupado de una forma más dedicada, por decir así, de este sector. Maule, el sector norte es Maule. ¿Tú crees que el censo fue injusto con ustedes? ¿O fue parcial? ¿O no midió bien? Decíamos, es una explosión. ¿No está bien medido eso? Es que yo no creo que quiera decir con que estemos en disconformidad con el dato o no, con el resultado del INE. Sino que más bien con lo que ocurre con el tema de la validación. Ese, para nosotros como comuna, es un problema. Que no esté validado. Y al no estar validado este censo, concurre con que los recursos al presupuesto municipal, que llega a través del fondo común, y que una de las variables para entregar recursos, es población. Pobreza, población y otra serie de indicadores, es lo que afecta a Maule el hecho de que tener más población. Yo digo, es lo mismo que una casa. Si un jefe de hogar tiene un presupuesto, y te llega más gente a vivir a tu casa, sin duda tu presupuesto va a explotar. O va, obviamente, va a necesitar hacer otras gestiones para poder resolver el problema. Vas a gastar más luz, vas a gastar más gas, vas a gastar más agua. Por lo tanto, lo mismo ocurre en Maule, en términos generales. Pero si hay esta gente, ¿llega a dormir solamente? Muchos dicen que Maule es una comuna dormitoria, o llegan a hacer su vida completa ahí en la comuna. Yo creo que a eso es lo que hay que apuntar. Primero, definir que el sector norte es Maule. O sea, no son ajenos a la comuna. Y como es Maule, tiene que estar dentro de lo que es la cartera de proyectos, la planificación estratégica de la comuna, obviamente, asegurar el tema del plan regulador, que está todavía, que es otro tema, otro gran problema, los planos reguladores, sobre todo en las comunas rurales. Entonces, en donde hay que planificar. Entonces, ese sector yo entiendo que no está planificado. Es solamente una secuencia de muchas construcciones, grupos habitacionales por allá, por acá, diversas constructoras, la Galilea, la Malpo, la C, qué sé yo, pero sin un orden, en donde además se proyecten los servicios que hoy día faltan. Claro. Una planificación, quizás, más tomando en cuenta estas nuevas condiciones. Sí, con las necesidades que tiene la gente en términos de infraestructura. También creo que es importante, para la cantidad de población que hay, el acercar la municipalidad del territorio, al sector, a la gente estar más cercana, saber que un trámite, que no pueden resolver viendo, porque hay problemas también viales de conectividad, que sea resueltos en la misma localidad. Frecia, no obstante eso, podría hacerse una evaluación de que Maule estos últimos cuatro años se ha desarrollado, pero ¿qué le falta? ¿O estamos ahí medio marcando el paso? ¿Cuál es la evaluación personal que hace respecto al avance de la comuna? Bueno, yo creo que una de las razones por las cuales yo estoy aquí ahora, bueno, son algunas muy personales, otras también muy sociales, tiene que ver con esto. Yo creo que Maule, nuestra comuna y mi comuna, no ha avanzado, ha estado estancada, no ha surgido, y eso es doloroso para quienes vivimos. Hacemos toda nuestra vida ahí, y además hoy día soy abuela, por lo tanto tengo una visión de dejar a los que vienen, a los jóvenes, a los niños, una comuna distinta. Bueno, me quedan todavía preguntas, pero ya estamos listos para ir a nuestro primer y único corte, pero ¿qué te parece si antes disfrutamos un poco este café que nos preparó José Martínez, que no solo es el mejor barista de Chile, sino que es un café que fue traído de África, que es de Burundi, fue tostado en Chile, y que tiene algunas notas florales y aromáticas y dulces que quiero degustar, es de Monkey Coffee que nos acompaña en esta oportunidad. Ustedes esperen, nos vamos a nuestro primer y único corte, y ya regresamos con Bitácora Social.